El Doctorado en Gestión e Innovación Educativa ofertado por la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades es un programa orientado a la formación de profesionales de la educación, con un alto nivel científico, para llevar a cabo la gestión e intervención educativa de naturaleza institucional, curricular y de aula, que dé atención a las problemáticas del sector educativo a través de la investigación y o intervención para la mejora de los procesos de gestión de las instituciones escolares y de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los distintos niveles y contextos educativos del Estado y la región. Esta opción de Podrado de la UAMSE es líder en la formación académica de profesionales en la educación reconocido por organismos evaluadores por su calidad, pertenencia social y aportes a la solución de los problemas educativos relacionados con la gestión e intervención de naturaleza organizacional, curricular y aula, en los niveles y contextos educativos del Estado y la región. Asimismo, se caracteriza por la colaboración interinstitucional que potencia la movilidad de profesores y estudiantes y la realización de estancias de investigación y o intervención en los centros educativos de Tamaulipas y la región noreste de México. Además, tiene como objetivo general la formación de investigadores con carácter interdisciplinario y capacidades para emprender acciones de transformación e innovación en los procesos y prácticas de las instituciones educativas del Estado y del país, capaces de construir y ajustar de manera original y creativa los avances del conocimiento científico a través de nuevas formas de comprensión, análisis y solución de problemas de manera anticipada para lo que será el contexto educativo del mañana. Los interesados a incorporarse a esta opción de estudios pueden acudir a las instalaciones de la UAMSE en el Centro Universitario de Ciudad Victoria, llamar a los teléfonos 834-31-81800 y 834-31-81723 en las extensiones 2304-2311 y o entrar a la página electrónica de la División de Estudios de Podrado e Investigación de la Escuela en la Liga HTTP dos puntos diagonal diagonal dgie.guat.edu.mx o visitar en Facebook el perfil Boletín UAMSE.